y y y y y y no alfajores terminó terminó el tema le estaba pidiendo que me traiga alfajores de cierre de los padres a jorge vamos a intentar no pasa de viajar este muchacho bueno este en realidad trabajo mientras viajo este yo voy a estar presente en jugo de limón como siempre no voy a dejame que te pase alguna facturita que yo me quedo de pastelera ay de pastelera que rico bueno contame que escuchamos estamos escuchando tonada para dos poemas de rubén martínez villena interpretado por silvio rodríguez este es un tema recién salido del horno en relación a poemas de este poeta cubano que publicará estos poemas en el año mil novecientos veintitrés silvio le puso música y lo tenemos nuevamente entre nosotros con formato y temas nuevos tonada para dos poemas de rubén martínez villena buenísimo bueno vamos ahora ocuparnos vamos a viajar un poco no vamos a viajar un poco vamos a hablar de la rioja vamos a hablar de la rioja no sé si escucharon el último discurso del gobernador quintela bueno junto con con axel creo que son de los más claros no de los gobernadores más claros en relación a ese bochorno que vimos ayer a la noche en tucumán pero además de esto en la rioja han aparecido los chachos vieron que son las primeras cuasimonedas que aparecen en esta etapa estamos en comunicación con una diputada nacional por unión por la patria de la rioja hilda guirre a quien saludamos hola hilda buenas noches qué tal cómo están muy buenas noches muy buenas noches también para toda la audiencia gracias hilda guirre bueno que que sabes de la experiencia de los chachos en en tu provincia como los ha recibido la población es una iniciativa que fortalece o debilita a la provincia en principio lo que tenemos que aclarar es que nos vimos obligado a hacer esta cuasi moneda porque no recibimos los fondos que nos corresponden como provincia o sea la nación no está enviando los fondos correspondientes y por una iniciativa de nuestro gobernador se comenzó con la digamos se hace esto de la de la cuasi moneda que se conocen como los chachos y eso tiene que ver digamos perdóname hilda pero los fondos desde que asumió mi ley no han recibido nada nosotros recibimos solamente la coparticipación que le corresponde a todas las provincias cuál es el problema de la rioja la rioja hace muchos años en el año 88 perdió un punto de coparticipación al igual que buenos aires buenos aires perdió más perdió como tres o cuatro puntos qué pasa que cuando estuvo macri se lo restituyó a buenos aires y pasó a nosotros no nos restituyeron nunca ese punto de coparticipación pero todos los gobiernos incluido el gobierno de macri lo reconoció digamos sin que esté en el presupuesto y eran fondos de compensadores que llegaban todos los meses ahora no pasa eso a los fondos compensadores exactamente no pasa eso y por supuesto que eso provoca un desfinanciamiento en nuestra provincia que por supuesto se ve afectada toda la economía de la provincia para sostener esto es que se se hacen los chachos y la verdad que nosotros estamos sorprendidos porque han sido muy bien recibidos solamente cobraron este mes los funcionarios un monto mínimo 100 mil pesos y los secretarios 50 mil pesos entonces es poca la circulación que hay pero vemos comercios que tienen carteles grandes que dicen acá recibimos chachos y están todos los digamos la foto de los chachos de como de los billetes claro es que me imagino que en una época de tan bajo consumo va a haber muchos comercios prácticamente me imagino que dentro de un tiempo todos los comercios riojanos van a aceptar chachos como pasaba en el 2001 con las cuasimonedas exactamente y otra cosa es que la provincia los recibe también como pagos de impuestos o sea que el comerciante no tiene ningún riesgo digamos así que han sido muy bien aceptados por la ciudadanía y también por los comerciantes también están sirviendo en este momento para fomentar el turismo porque todos quienes quieran recorrer la provincia lo podrán hacer y el chacho tiene el mismo valor que la moneda de circulación nacional tiene el mismo valor acá entre nosotros digamos es de circulación provincial pero también nos ha entendido que muchos turistas querían comprar chachos porque los querían llevar a sus provincias o sea que la verdad está respondiendo muy bien y eso nos ha dado la posibilidad de aliviar un poco toda la situación económica que venimos padeciendo Hilda si el gobernador Quintela no hubiese implementado esta cuasimoneda llamada chacho en este momento la rioja no podría hacer frente al pago de salarios por ejemplo de empleados estatales etcétera ¿no es cierto? sin ninguna duda porque nosotros es una provincia muy dependiente del gobierno central porque imagínate que es una provincia que ni siquiera tenemos agua de superficie o sea toda la producción todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ver con la energía y la energía hoy se hizo absolutamente imparable cosa que también nuestro gobernador ha tomado la medida de no cobrar el costo actualizado a quienes menos tienen en nuestra provincia así que en nuestra provincia la electricidad se sigue pagando con los valores históricos digamos de alguna manera que son los de hace 4 o 5 meses atrás o sea sigue subsidiando la electricidad sigue subsidiando la electricidad porque no no digamos no le va a cortar la electricidad a nadie y quienes menos y quienes menos son los que pueden pagar la electricidad precisamente la gente de menos recursos así que en ese sentido está digamos está digamos es prioridad nuestra gente y en eso lo viene demostrando de manera permanente nuestro gobernador así que bueno venimos sosteniendo digo venimos porque soy parte del gobierno porque soy parte de quienes nos hemos opuesto a la ley base y bueno venimos poniendo el hombro en todo lo que podemos para evitar el sufrimiento a nuestra gente y bueno en ese sentido nosotros como legisladores nacionales estamos muy tranquilas porque porque podemos contar con el respaldo de nuestro gobernador a diferencia de otras compañeras y compañeros que sus propios gobernadores les obligaron a votar con lo que no estaban de acuerdo ¿no? Buenas noches te saluda Jorge Elba ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches en relación a eso último que hace referencia esto pone en una situación a la oposición con relativa debilidad ¿no? en el caso efectivamente de ustedes o de los diputados relacionados con Axel Kicillof pero el bloque opositor quedó de alguna manera debilitado en el marco de que algunos se corrieron y terminaron votando a favor del gobierno de Milley ¿cómo se puede reconstruir este tejido legislativo al interior del bloque opositor? Mira son momentos difíciles pero tenemos nosotros claro también cómo debemos manejarnos somos 99 los 99 todavía estamos lo más lo más fuerte es que seguimos unidos que respetamos a los compañeros y a las compañeras que tuvieron que votar en algunos en algunos temas de otra manera mandados por sus gobernadores y no queremos que eso nos haga daño hacia adentro del bloque así que en eso nos contenemos y nos vamos acompañando pero por supuesto que los que deciden finalmente son los gobernadores ¿no es cierto? Entonces esto bueno ustedes vieron ayer que fueron a firmar ese famoso pacto de mayo que se firma en julio que no entendemos demasiado porque lo llamaron pacto de mayo en un lugar que a donde se ha independizado nuestro país en el mismo lugar lo entregan 18 gobernadores o sea estas cosas que son muy tristes y dolorosas en este momento si son muy dolorosas yo desde ayer que estoy insistiéndole a quienes nos escuchan a que guardemos la foto de ayer porque tenemos que acordarnos de quienes fueron ayer a la casa de Tucumán a mancharla con ese pacto que no es nada pero que si significa más empoderamiento a un tipo que nos está aplastando y en general la escena la escena general precisamente del país de este momento ¿cómo lo estás viendo Hilda? ¿me parece que será posible armar una herramienta de oposición suficientemente potente? mira yo lo que considero es que es indispensable si es posible o no es indispensable como militantes teniendo la responsabilidad de la oposición en este momento debemos acordar con todas las fuerzas que piensen más o menos parecido a nosotros y podamos salir a defender al pueblo argentino si no lo hacemos si no tenemos esa altura la historia también nos va a condenar y esto creo que es un momento bisagra hoy muchos y muchas sentimos que no tenemos conducción dentro de nuestro propio movimiento pero creo también en lo que muchas veces marcó Cristina que cada uno de nosotros tiene el bastón de mariscal entonces podemos militar en todos los lugares y de mil maneras y eso bueno nosotros en la Rioja lo estamos haciendo pero sé también que muchos compañeros y muchos compañeros lo están haciendo nuestro gobernador está saliendo a muchas provincias diciendo esto compañero es el momento que nosotros tenemos que salir a poner el cuerpo porque no tenemos margen para otra cosa y tenemos que ser absolutamente responsables como para poder ser una alternativa en el en el en el en el en el 27 ¿no es cierto? no en el 27 en el 25 porque nosotros ya vamos a tener elecciones en el 25 y si en el 25 no nos va bien nos va a ir peor en el 27 entonces el momento de dejar todas las cuestiones personales el individualismo y todo lo demás dejarlo de lado y poner por delante a la patria no podemos decir que somos militantes que somos personas que nos importa el bien común si es que no tenemos esa valentía en este momento entonces esto nos habrá dicho y no lo hacemos bueno los 30.000 nos van a quedar solamente en un eslogan y sería muy triste y muy doloroso y muy injusto para quienes tuvieron la valentía de dar la vida o quienes sufrieron un cárcel precisamente tratando de construir un país distinto un país vivible y bueno creo que en esa instancia estamos confío en las compañeras y en los compañeros que vamos a ser capaces de dar todas las batallas que nos toquen para defender a nuestro pueblo y volver a ser país porque hoy siento hay momentos que pienso y me imagino por momentos inclusive un mapa distinto un mapa que yo me lo represento sin el sur y es una cosa que me atraviesa el alma es inquietante lo de las provincias unidas del sur sí 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 entonces bueno creo que quienes sentimos a la patria y en memoria de todo lo que le entregaron su vida debemos estar hoy más firmes que nunca y en eso cuando tengamos temores como digo siempre es mirar a las madres y ahí vamos a encontrar la valentía que nos falta ¿no? porque porque es así así lo siento yo tengo 64 años y he tenido la la dolorosa misión cuando apenas tenía 16 años de despedir los restos mortales de Monseñor Angelelli un obispo asesinado y por la por la dictadura ¿no? y y siento eso y la verdad que que viví en aquellos en aquellos años y y sé como teníamos como mi abuela nos nos encerraba y evitaba que hubiera luz para la calle porque nos venían a a a amedrentar porque para que no viéramos a quién se llevaban durante la noche La Rioja de acuerdo a su población es la es la provincia que más presos políticos tuvo y más desaparecidos tiene así que siempre hemos estado poniendo el cuerpo y y la verdad que hoy no puede no puede ser de otra manera por eso estamos orgullosos de nuestro gobernador estamos acompañando y y haciendo todo lo que lo que hace falta y hablando con muchos con muchos con muchas porque es el momento de 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 eso de de juntarnos de tomarnos de la mano y de y de salir a defender esta patria que que merece tanto y que siempre siento que que no que no hicimos todo todavía hilda guirre diputada nacional por la rioja muchas gracias encantada gracias gracias a usted y quedo a disposición como siempre gracias anda nosotros en AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red somos radio AM530 en youtube enterate de lo que pasa AM530 somos redes somos radio